Música No, simplemente palabras de agradecimiento para toda la afición del Atlético de San Luis Una afición fiel, importante, que para nosotros el apoyo es fundamental Así que agradecerles por el recibimiento Creo que el cariño siempre de la afición va a ser muy importante Son una parte fundamental para el club, para nosotros, para el aliento del día a día ¡Vamos a hacer los sentidos todos acá! ¡Vamos! 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 Agradecerles de vuelta el cariño que tuvimos a ser ahí Y bueno, van a ver en nuestra apuesta, como se creyeron en todos los equipos A entregar nuestro estado ¡Vamos! ¡Vamos!